la prendemos ay, huele como a limón, mira, huele como a limón y yo te paso la cajita por acá eso es, muy bien, te la acomodo está tan acomodo, mira, mira es envidiable porque es súper acolchado entonces te la voy a acomodar a este lado, a ver, déjame te lo acomodo a ver, ese poquito está bien eso, desparcimos muy bien ay, hola, mi sobrino favorito o mi sobrino favorita, te vine a leer un libro para ayudarte a dormir pero, si quieres te acomodo primero porque veo que estás como tratando de acomodarte si, no, no hay problema si quieres déjame, yo te acomodo, vale a ver déjame, yo te acomodo por acá te voy a prender una velita mira esta velita amarilla te la voy a prender la prendemos ay, huele como a limón, mira, huele como a limón vale, te la voy a posar para que lo vuelas y te logres relajar con el olor eso, inhala un poquito, inhala, inhala inhala el olor de la velita vela, digamos, por aquí eso, por acá bien y te voy a poner esta cobijita que tenía como por acá para que te abrigue mejor, vale tiene un poquito de pelitos de gato, pero, pues, no hay problema yo te conozco, yo soy tu tía favorita yo sé que es lo mejor para ti, vale así que tú estás en mis manos listo, a ver déjame, yo te paso la cojita por acá eso es, muy bien, te la acomodo te arropo aquí, te arropo aquí, eso es déjame, espérame, déjame déjame, yo te acomodo eso eso, te acomodo por ahí la cojita perfecto ahora, me gustaría bueno, ya estás cómodo con la cojita sí, ¿qué tal? huele rico la vela, ¿cierto? bueno, yo te había guardado este peluche por si, pues, venías a quedarte a dormir donde tu tía favorita entonces, como yo, te voy a ayudar a descansar hoy te trae este peluche mira, te lo tenía guardado es un peluche súper lindo de un pingüino y tiene una palta o un aguacate aquí arriba está tan cómodo mira, mira es envidiable porque es súper acolchado lo sé es uno de mis peluches favoritos pero, pues, ahora es tuyo porque pues, yo soy tu tía favorita ya sé y te lo regalo por algo soy tu tía favorita, ¿no? bueno, mira todo lindo tu peluche tiene blanco por aquí y rosadito entonces, te lo voy a acomodar a este lado a ver, déjame, te lo acomodo eso es te lo acomodo por acá eso es perfecto que te quede ahí como como un cojíncito listo y también bueno, no sé ¿qué otra cosa te gustaría? quieres que te cepille el pelo que te haga masaditos en la carita sí dale no hay problema a ver vamos a ver ay, yo te tenía preparado un té ¿listo? sí a ver aquí tenemos nuestra tetera mira la tetera aquí está tiene, mira huele el té huele como a menta ya está y te lo voy a hacer bien en este vasito así que espera te lo sirva en este vasito listo, eso es perfecto ahora tomatelo de azonuitos te lo voy a pasar A ver, un sorbito Eso es, ahorita te paso el resto del té, ¿vale? Ahora quiero ponerte cremita en tu carita ¿Listo? Claro que sí A ver, descuida Te voy a poner esta cremita de acá, mira Esta de acá Listo, mira Tiene varios colores así bien chéveres Y la verdad huele muy rico Entonces, a ver A ver, déjame Vamos a ver si así sale No, no salió Entonces, espérame Eso y Eso, me pongo un poquito aquí en la mano Eso es Y déjame, te paso la manita en tu carita Vale, a ver Por ahí te paso la manita A ver, eso es Eso, te paso la manita por acá Suavecito, suavecito A ver, eso Para que te relajes con este pasadito Pasadito, pasadito, pasadito Muy bien, a ver Déjame te paso la manita En tu carita Te voy a aplicar esta cremita Eso Y voy a ponerme otro poquito de cremita A ver, es poquito, está bien Eso Esparcimos muy bien Y esto te lo voy a poner en la cara Listo En la cara 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 En tu carita En tu cara 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 un pequeño masadito así, así a ver te voy a apretar, te voy a coger tus cachetitos eso y aquí la nariz, la frente, la frente, la frente, la nariz, la nariz, la nariz, cachetitos, cachetitos, cachetitos eso y tu barbiña, tu barbiña, muy bien, perfecto lo voy a aplicar el restante aquí en los brazos y ya te habría terminado de poner la cremita en tu linda cara bien, a ver ahora, mírame donde estás quedando dormido ya me logras ver bien, ya bueno, perfecto ahora para esta parte, quiero pasarte este cepillito por tu carita vale, es un cepillo super super suave esto te va a ayudar a relajarte mucho listo, trata como de no moverte mucho así que a ver eso, a ver por acá eso, suavecito este cepillito es super suave y te va a ayudar a relajarte más eso, eso es por acá por aquí 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 eso tu cielo tu solo cielo los ojitos que tu tía favorita se encarga de cuidarte eso es, aquí eso es, perfecto listo muy bien que tal si te ayudo a relajarte este cepillito si, la verdad es que es super super suavecito bien, ahora te voy a dar otro sorbito del té a ver, tómate el té otro sorbito, otro sorbito otro sorbito eso es, perfecto más que bien listo ahora para esta parte quiero peinarte entonces espérame me voy a peinar con este cepillo de acá que la verdad está muy bonito, míralo y suena como una maraca y acá pues las cerdas normales del cepillo bueno, veanme, yo acomodo por acá porque no queremos hacer como desastres bien, ahora veanme eso es, listo te voy a pasar el cepillo aquí en pie en el frentecito tuyo eso eso no te muevas eso es eso eso es que tal si te voy a parar cancelado voy a parar canceladito voy a parar canceladito voy a parar canceladito listo listo, dejémoslo aquí y te voy a pasar este este cosito que es ideal para hacerte un masaje en la cabeza listo así que bueno, disfruta de tu masaje en la cabeza vamos a ver eso es como una arañita para pasártela en la cabecita que la disfruta es eso masaje en la cabeza masaje en la cabeza perfecto perfecto, que tal si te gusto el masaje en la cabeza si, bueno, espero que te hayas logrado relajar mucho con este masaje en la cabeza con este masaje en la cabeza a ver déjame, yo pongo todas estas cositas para irte conciente un poquito un poquito un poquito un poquito que tal? yo como tía favorita yo como tu tía favorita la verdad estoy encantada, encantada de cuidarte y ayudarte a dormir a ver ahora me gustaría leerte este libro bueno un pedazo de este libro es el principito el principito te voy a leer entonces el principito a ver mira aquí esta el capitulo 1 vale apenas yo vea que ya te has dormido termino y paro de leer bien perfecto vamos a leer cuando yo tenía 6 años vi una vez una lámina magnífica en un libro sobre la selva virgen que se llamaba bien cuando yo tenía 6 años vi una vez una lámina magnífica en un libro sobre la selva virgen que se llamaba historias vívidas representaba una boba que se tragaba una fiera he aquí la copia del dibujo por si aún no te has dormido bien continuemos el libro el libro decía las boas se tragan sus presas enteras sin masticarlas luego no pueden moverse y duermen durante los 6 meses de la digestión reflexioné mucho sobre entonces digo sobre las aventuras de la selva y a mi vez logré trazar en un lápiz de color mi primer dibujo mi dibujo número 1 era así mira aquí está este dibujo que te parece este dibujo si pero que tu ya sabes bueno a ver mostré mi obra maestra a las personas grandes y les pregunté si mi dibujo les asustaba me contestaron porque habrá de asustar un sombrero mi dibujo no representaba un sombrero representaba una boba que digería que digería un elefante dibujo entonces el interior de la boba a fin de que las personas grandes pudiesen comprender siempre necesitan explicaciones mi dibujo número 2 era así este era el dibujo número 2 listo las personas grandes me aconsejaron que dejara un lado los dibujos de boas abiertas o boas cerradas y que me interesara un poco más por la geografía la historia el cálculo y la gramática así fue como la edad de 6 años abandoné una magnífica carrera de pintor estaba desalentado por el fracaso de mi dibujo número 1 y de mi dibujo número 2 las personas grandes nunca comprenden nada por sí solas es agotador para los niños tener que darle siempre siempre explicaciones debí pues elegir otro oficio y aprendí a pilotear aviones volé un poco por todo el mundo es cierto que la geografía me sirvió de mucho al primer golpe de vista estaba en condiciones de distinguir China de Arizona es muy útil si uno llega a extraviarse durante la noche tuve así en el curso de mi vida múltiples contactos con muchísima gente seria bebí mucho con personas grandes las he visto muy de cerca lo he mejorado excesivamente mi opinión cuando encontré alguna que me pareció un poco lucida probé mostrarle mi dibujo número 1 que siempre he conservado quería saber si era verdaderamente comprensivo pero siempre me respondía es un sombrero entonces no le hablaba ni de boas ni de selvas vírgenes ni de estrellas me ponía a su altura y le hablaba de British golf de política y de corbatas y la persona grande se quedaba muy satisfecha de haber conocido un hombre tan razonable bueno ese es el primer capítulo y veo que ya estas cerrando tus ojitos cerrando los ojitos así que vamos a dejarlo hasta aquí mi libro es el principito quizás en otra ocasión te le amas bueno además yo soy tu tía favorita ya sabes ya sabes que igual yo te puedo leer cuando tú quieras descansa descansa te voy a dar un besito en la frente a ver descansa y sueña sueña muy bonito y muy lindo bueno hola chicos hola chicas espero que les haya relajado mucho mucho este videito que se hayan logrado relajar bastante 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 con los sonidos con la lectura y mil gracias a todos por el apoyo los amo los amo recuerden darle like al video suscribirse al canal y si llegaron hasta esta parte de aquí comenten un emoji de una camita un emoji de una camita para poder saludarlos en un próximo próximo video adios adios para poder